¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Iniciamos este programa recordándoles que continúa la convocatoria extraordinaria de exámenes de diciembre de la Universidad Miguel Hernández. Todos aquellos alumnos que no superasen alguna asignatura durante la convocatoria de septiembre podrán hacerlo ahora hasta el 12 de diciembre. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañera Marina González, el de Fran Navarro, al mando de los controles técnicos y el mío propio, María Campos. Hoy es martes 20 de noviembre y esto es Informativos UMH. Empezamos. Encuentro. La Real Sociedad Económica Amigos del País de Valencia ha organizado un debate coloquio en el que participa el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana. Entrevista. El grado en Comunicación Audiovisual y el grado en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández han abierto la inscripción para un casting permanente de actores y actrices amateur. Por ello hablamos con la encargada del casting, Montse Jurado Martín. Reconocimiento. Tres estudiantes de la Universidad Miguel Hernández han sido galardonados en los premios nacionales de fin de carrera del curso 2013-2014. Premio. La profesora investigadora de la UMH, Natalie Zinglorre, recibe el acceso a la mejor tesis doctoral 2017 en el campo de la química. Sostenibilidad. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández organiza el voluntariado Limpiezo del Río Vinalopó. La Real Sociedad Económica Amigos del País de Valencia ha organizado un debate coloquio en el que han intervenido los cinco rectores de las Universidades Públicas Valencianas entre las que se encuentra el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciurana. El rector de la Universidad Miguel Hernández explica qué habría de hacerse para retener el talento en las universidades. Es evidente que si queremos no solamente conservar el talento que tenemos aquí, que es mucho, sino también aprovecharnos del talento que hay en otros sitios. Sabéis que hay mucha gente, incluso española, que se va a formarse fuera, hacen carrera fuera y después muchos de ellos quieren volver. No es fácil que vuelvan. Entonces, ahí hay que tener algunas herramientas que en este momento no tenemos, pero que yo espero que en el futuro, si llega pronto la nueva ley de universidades, pues esté contemplado. Tenemos que tener nuevas figuras para poder hacer que esas personas que ya están formadas, que ya tienen un prestigio y que además normalmente tienen líneas de investigación propias, puedan venir aquí y puedan crear grupos importantes y relevantes de cada futuro. El encuentro tendrá lugar a las seis de la tarde en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Sin embargo, los rectores de las cinco universidades públicas valencianas y el presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País, Vicente Cebolla y Roséi, han atendido a los medios de comunicación esta misma mañana. El Grado en Comunicación Audiovisual y el Grado en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández ha abierto un nuevo plazo de inscripción para el casting permanente de actores y actrices amatero. Los inscritos participarán en las prácticas y proyectos audiovisuales de los estudiantes de ambas titulaciones. Para saber más sobre este casting permanente de actores y actrices, hoy tenemos aquí con nosotras a la Coordinadora del Área para la Proyección del Grado en Comunicación Audiovisual y encargada del casting, Monse Jurado Martín. Buenos días, Monse, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿para qué necesitan actores y actrices exactamente los estudiantes de comunicación audiovisual y de periodismo? Bueno, lo primero que tengo que añadir es que, claro, esto ha salido publicado en el blog de ambas titulaciones porque el doble grado que acabamos de estrenar todavía no tiene su propio blog, pero realmente esto está lanzado para las tres titulaciones, para el doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, para el grado en Periodismo y para el grado en Comunicación Audiovisual. Entonces, a nuestros chavales les hacen falta tener actores y actrices, aunque sean amatero, un poco más profesionales porque nos encontramos con ejercicios prácticos de televisión, pero fundamentalmente de ficción, de cine e incluso de documental, que terminan tirando de ellos mismos para hacer de actores. Entonces, un producto audiovisual que puede ser interesante, pues hay veces que si ya de por sí son prácticas y tienen muchos errores y defectos con toda la voluntad que todos les ponen, por lo menos para que el tema de la interpretación puedan cuidarla un poquito mejor sin que además recaiga sobre sus espaldas. ¿Y alguno de estos proyectos va más allá de esas prácticas de clase o todos se quedan ahí? El casting está abierto para cualquier proyecto que ellos quieran, bien relacionado con la docencia o fuera de la docencia. De hecho, ellos pueden pedir los recursos técnicos que tiene la universidad, tanto para proyectos propios como para proyectos que están relacionados con las prácticas. Bueno, ¿y qué requisitos o características hay que cumplir para poder participar en los castings? Tener ganas y no querer cobrar, porque nuestros chicos no van a poder pagarles, son prácticas y aunque sean proyectos personales, pues entendemos la edad que tienen y cómo lo están llevando adelante. Si no cobra nadie, tampoco cobran los actores. Y por eso el perfil es amateur, es gente que está empezando, que está en escuelas de teatro o incluso tenemos veteranos jubilados de los talleres de teatro que hay aquí en la Universidad Miguel Hernández, pues que también se ofrecen para colaborar con los chicos. Entonces, perfil ninguno es tener ganas. Ellos a través de un formulario de Google nos dan todos sus datos físicos, incluso tipos de peculiaridad de socio, que en algún momento, pues para algún corto, esa peculiaridad sirva de algo, sea importante. Entonces, estaríamos hablando de que no hay unas pruebas concretas, sino que la gente se inscribe según las necesidades. ¿Cómo se va a escoger a esos actores o actrices? Cuando los estudiantes tienen alguna necesidad de actores o actrices, ellos me hacen una solicitud a través de un email, me describen el proyecto, la duración, para cuando necesitan y se les hace como un filtro dentro de la base de datos que tenemos y se les envía directamente los contactos. Y ellos ya hacen el casting. Entonces, no hay unas fechas de casting concretas, porque depende de cada uno de los proyectos, cuándo se piden, cuándo se van a hacer y cómo se organizan los estudiantes para organizar su propio casting. Además de utilizar nuestra base de datos, ellos pueden publicar el casting. Es decir, que tienen unos días o que ellos cierran para hacer su propio casting con actores y actrices que salen de este casting permanente y lo que ellos hayan encontrado por ahí, de cómo se hayan publicado. Funciona como una bolsa de actores y actrices, gratuita. Hay gente de todas las edades y ya que nos dais la oportunidad aquí de poder darlo a conocer, animar desde este espacio a que todo aquel que esté interesado se inscriba a través de ese formulario y de sus datos. Y nada, a participar con nuestros chicos. Bueno, pues desde Radio UMH les animamos también. Y antes de finalizarles, recordamos a todo aquel interesado que puede encontrar toda la información y también el formulario del que estamos hablando de inscripción en los blogs tanto de periodismo como de comunicación audiovisual. Bueno, ya para acabar le agradecemos a la coordinadora de estos castings permanentes de la Universidad Miguel Hernández, Monse Jurado Martín, que nos haya atendido hoy en Informativos UMH. Muchas gracias, Monse. Gracias. Tres estudiantes de la Universidad Miguel Hernández han sido galardonados en los premios nacionales fin de carrera del curso 2013-2014. El Ministerio de Educación y Formación Profesional entregó ayer estos premios en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Entre los 171 premiados se encuentran los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, Sergio Molina Rodríguez, Reinaldo Vicente Cielman Hornet y Ángel José Castaño García. El Vicerrector de Tecnologías de la Información, Federico Botellave Bía, asistió en representación de la UMH a este acto presidido por el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. La Oficina Ambiental, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, llevará a cabo una campaña de recogida de residuos del río Vinalopó el próximo sábado 24 de noviembre. El técnico de la Oficina Ambiental de la UMH, Antonio Guerrero, explica cuál es la finalidad de esta iniciativa. Bueno, el objetivo principal es, como bien dice su nombre, realizar una limpieza de los residuos que se van acumulando en el cauce. Pero también existe otro objetivo, por supuesto, que es simplemente el hecho de darlo a conocer. Esta es la existencia del río Vinalopó como un paraje natural, no solamente el tramo que está encauzado, sino que el río tiene un entorno natural y que debemos cuidarlo. El técnico de la Oficina Ambiental de la UMH también habla sobre las condiciones para participar en este voluntariado. El requisito fundamental es tener muchas ganas de pasarlo bien, de pasar un día en familia incluso. Es una actividad que está abierta tanto a la comunidad universitaria como a la población de Elche. El año pasado ya se realizó y salió muy bien y la gente quedó muy contenta y ese es el motivo de que lo estemos repitiendo. El punto de encuentro será el puente de la Barra China a las 10 menos cuarto de la mañana desde donde comenzará la limpieza en la zona del río Indicada. Todo aquel interesado en participar en la actividad deberá rellenar un formulario que se encuentra en la página umhsostenible.com Bueno pues nada más, hasta aquí el informativo de hoy, martes 12 de noviembre. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.